Pultata, quemar. Yo quemo. Tú quemas. Él quema. Nosotros quemamos. Vosotros quemáis. Ellos queman. Descansar. Yo descanso. Tú descansas. Él descansa. Nosotros descansamos. Vosotros descansáis. Ellos descansan. 긴장을 풀다. Relajar. Yo me relajo. Tú te relajas. Él se relaja. Nosotros nos relajamos. Vosotros os relajáis. Ellos se relajan. 사과하다. Disculpar. Yo disculpo. Tú disculpas. Él disculpa. Nosotros disculpamos. Vosotros disculpáis. Ellos disculpan. Meu kamsahata. Apreciar. Yo aprecio. Tú aprecias. Él aprecia. Nosotros apreciamos. Vosotros apreciáis. Ellos aprecian. Chuchukhata. Adivinar. Chuchukhata. Adivinar. Yo soporto. Tú soportas. Yo soporto. Tú soportas. Él soporta. Nosotros soportamos. Vosotros soportáis. Vosotros soportáis. Ellos soportan. Chuchukhata. Adivinar. Adivinar. Yo adivino. Tú adivinas. Él adivina. Nosotros adivinamos. Vosotros adivináis. Ellos adivináis. Ellos adivinan. Chuchukhata. Continuar. Yo continúo. Tú continúas. Él continúa. Nosotros continuamos. Vosotros continuáis. Ellos continúan. Xständía. Xistía.